Escucharemos una última pregunta del representante de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Buenas tardes, maestro. Es una fiesta que esté aquí en la ciudad. Gracias. Esta pregunta es de un compañero de la Facultad de Filosofía y Letras y tiene que ver con la función del crítico, pero del crítico social en el escritor. La leo tal cual, dice, ¿cuál es el papel que la literatura y el escritor tienen en hacer un mundo más habitable en esta desigualdad y violencia? Y me parece, bueno, importante decir el comentario que esto es algo que nos incumbe mucho a los regiomontanos porque estamos viviendo precisamente un ambiente de violencia muy, muy agudo desde hace ya varios años. Muy bien, muchas gracias. Entonces, mire, es una pregunta sumamente interesante y muy difícil de responder de una manera muy sintética. Yo creo que la literatura es naturalmente crítica, como lo dije a comienzo de mi exposición. Yo creo que si nosotros escribimos una buena obra de literatura, no importa el tema que ella toque, incluido, digamos, un libro que pudiera ser un libro profundamente conformista, que aparentemente parece vivir en perfecto acuerdo o matrimonio con el mundo tal como es. Si ese libro tiene un nivel de excelencia literaria, va a generar en nosotros inevitablemente la sensación de una perfección que no es de este mundo. La sensación de que gracias a esa lectura hemos descubierto que el mundo está mal hecho, porque el mundo está por debajo de aquella belleza y perfección que nos ha tenido subyugados tantas X horas de lectura ahora si esto es así el escritor no tendría que preocuparse en absoluto de dar a la obra que escribe un contenido digamos crítico en el campo social en buena hora que lo haga así si esa es su inclinación natural si el escritor es un escritor que escribe contra el mundo porque el mundo le parece mal hecho sobre todo en términos políticos y sociales porque le parece que hay demasiadas injusticias que hay demasiada explotación que hay demasiada corrupción que hay una minoría que explota de una manera abusiva a la mayoría y eso genera en él la necesidad de crear mundos donde aquello quede claro en buena hora que dedica su vida a hacerlo pero que al hacerlo no olvide nunca que lo que hace que una obra literaria sea una obra maestra o sea un un fracaso literario no son las buenas intenciones no son los buenos sentimientos con que esa obra se escribe sino fundamentalmente una destreza de tipo formal si ese hombre es capaz al mismo tiempo de compatibilizar su indignación y su rebeldía de tipo social con la destreza literaria con la originalidad con esa cierta locura que aparece en el creador que desafía la realidad y anteponiéndole otra realidad que sale de su propia pluma en buena hora escribirá obras maestras que al mismo tiempo serán un extraordinario revulsivo social el gran peligro generalmente cuando se escribe una literatura atizado por motivaciones fundamentalmente sociales es que muchas veces se incurre en el panfleto o se incurre en la propaganda el panfleto la propaganda todo lo que sea cliché todo lo que sea lugar común mata la originalidad ¿qué ocurre? ocurre que en ciertas obras a veces cargadas de buenas intenciones que quieren denunciar la injusticia denunciar al injusto defender los derechos del sacrificado del explotado ocurrió durante un periodo muy importante de la literatura latinoamericana quienes escribían con esa motivación olvidaban que la literatura es forma que hay una destreza en el manejo del lenguaje en la organización de las historias que es lo que hace que una novela conmueva o aburra que es lo que da a una novela su poder de persuasión o más bien lo priva de ella se trata siempre de compatibilizar las dos cosas que es lo que da